Crítica de situaciones médicas y el libro precisamente maneja ese espectáculo a través de todo el desarrollo de la economía y del sistema actual en el mundo y el libro de todas maneras es muy parroquial, es muy seguido a la ciudad de Cali. Cuando yo lo empecé a escribir hace aproximadamente año y medio llegué a un pateadero y salía un médico, Wilfredo Caicedo y le dije, mira, estoy escribiendo un libro porque el médico ya no piensa y entonces me dijo, ¿cuándo ha pensado? De todas maneras, lo interesante es que el médico dejó de pensar realmente el médico abandonó ese criterio de pensar, de tener que investigar, de tener que ir más allá del mero diagnóstico y eso es lo que maneja el libro. Ahora, hay una serie de factores o contingencias que lo llevaron a esa situación. No es que el médico mismo sea el victimario y sea al mismo tiempo la víctima, sino que estos elementos o estas contingencias lo llevaron a esa situación. Esas contingencias están en el libro y parten desde luego de la privatización, la privatización entendida como un elemento determinante en el proceso de la globalización y en el proceso del neoliberalismo. Sigue también el TLC que ha hecho definitivamente una acción importantísima de la parte del médico afectando directamente al médico en cuanto a que las drogas y los medicamentos que deben manejar y que deben ayudar a la población han sido prácticamente borrados, especialmente los medicamentos genéricos. Afortunadamente hubo un grupo que ustedes tal vez no se han dado cuenta que se formó en Bogotá a través de un caleño, un industrial caleño que se llama Germán Holguín, que estuvo en la valentía. Le pasaron unas normas de lo que es las drogas, el manejo de las drogas por las grandes farmacéuticas, farmacéuticas internacionales y lo que hizo él fue que siendo un industrial afortunado, exitoso, lo que hizo fue ponerse a estudiar eso y descubrió que detrás de esa situación había una mortalidad de millones de ciudadanos colombianos. Él, con otro investigador que se llama Francisco Rossi, en Bogotá, se aliaron o lograron la alianza de la Federación Médica Colombiana y han hecho un frente que afortunadamente se ha convertido en una detención en un muro para que estos productos farmacéuticos que son definitivamente básicos en la salud de los ciudadanos sean detenidos y podamos seguir contando con los medicamentos, no solamente con los genéricos, con muchos otros medicamentos que estaban en la lista a través de que se subían en forma de exagerar su valor. me dice Adolfo que anuncia la presentación del libro, sí, esa es la parte comercial, entonces el libro se va a hacer en lanzamiento el día 24 y que han invitado desde luego, el 24 de noviembre en la Biblioteca Departamental, en el Salón Grande, Diego García de Córdoba. Y vamos a hacer ahí un diálogo. ¿A qué horas? A las seis de la tarde, seis y media de la tarde. Vamos a hacer un diálogo. 24 de noviembre. Un diálogo... Ya ya cae. Para el cual vamos a utilizar tres elementos que fueron los que me impulsaron a escribir el libro. Esos temas son, primero, la familia de Buenaventura. Yo me tomé el abuso de tratar de hacer una especie de pequeño homenaje a la familia de Buenaventura. El segundo es la edad de la jubilación. Y el tercer punto es la situación actual de los médicos. De manera que queremos que ustedes participen en ese diálogo.